Gracias, les voy a invitar a que iniciemos esta segunda parte cantando juntos a la Virgen. Pongámonos de pie, por favor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Esta es nuestra segunda parte. Seguimos con la misma palabra clave, la comunicación. El mundo en el que estamos parece más comunicado, pero a veces los medios de comunicación nos incomunican. Ya desde la época, eso no es solamente ahora con redes sociales y celulares, ya desde la época de la televisión, cuántas veces una pantalla de televisión sirvió como una especie de división para no hablar lo que había que hablar, para no preguntar lo que había que preguntar, para no pedir esas disculpas o ese perdón que hacía falta. Hay que tener cuidado, no vaya a suceder, repito, que los medios de comunicación nos incomunican. Y por eso, quiero hacer una pequeña anotación, a manera de introducción, sobre el peligro que tenemos de pasar las costumbres, el estilo de las relaciones virtuales a las relaciones reales. Relaciones virtuales, típicamente, las de las redes sociales, relaciones reales, las que tenemos en persona. En las relaciones virtuales, si algo no me interesa, lo silencio. Ese famoso mute, ese famoso bloqueo, o ese famoso swipe. Esa palabra que designa, ¿no? El ir pasando. Estaba viendo un video, no me interesa, se puso aburrido, swipe, paso al siguiente video. Pero esas costumbres mentales, esos hábitos mentales, de alguna manera luego, como que los vamos trasladando a la vida real. No me interesa una amistad, la cancelo. No me interesa una persona, la abandono. No me interesa una relación, aplico el temible ghosting. Esa palabra la conocen muchos de nuestros jóvenes. Ghost, en inglés, pues significa un fantasma. Y ghosting es la costumbre de volverse fantasma para la otra persona. En la práctica significa desaparecer sin dejar rastro. Muchas veces cancelando. Es de las experiencias más dolorosas que puede tener una persona, y lo están sufriendo muchos de nuestros jóvenes. Hace unas semanas me escribía, por ejemplo, una amiga que acaba de vivir eso en México. Ella estaba, pues, interesada, estaba creciendo en una relación que prometía bastante, una relación afectiva. Ella tenía un amigo, no eran novios, pero de esto que ya empiezan a conversar mucho, todos los días tienen que tener alguna comunicación. Evidentemente ya había un pequeño fuego que se iba encendiendo en el corazón de esta niña. Y de repente, sin ninguna explicación, el hombre desaparece. Ella le escribe, no hay respuesta. Vuelve a escribir, no hay respuesta. Tercera vez que escribe, la bloquea, no hay respuesta. Se murió, se volvió un fantasma, desapareció. Es como un método de tortura psicológica, ghosting. Volverse un fantasma para la otra persona. Desaparecer de la vida de otra persona. Entonces, esto es como una anotación general para que tengamos cuidado en el uso de las redes sociales. Las redes sociales pueden hacernos muchísimo bien. También, muchos de ustedes reciben elementos de su formación en la fe a través de redes sociales, a través de un YouTube, a través de un Facebook, a través de un Twitter o X, como llaman ahora X. Usted está recibiendo cosas buenas, pero tenga cuidado, no todo es bueno. Y nunca, nunca se podrá reemplazar el encuentro personal, la relación real, no se puede reemplazar con la relación virtual. Porque muy fácilmente lo que sucede es que empezamos a trasladar al mundo real las relaciones o las costumbres del mundo virtual. Y el efecto es desastroso, el efecto es devastador. Sobre todo porque si usted tiene una conversación difícil que está pendiente con su hija, tiene una conversación difícil, pues usted no puede simplemente bloquear a su hija. Su hija sigue viviendo en esa casa. Pero lo que está pasando en muchas casas, en muchos hogares, es que en la práctica aplicamos los bloqueos y los ghosting, los aplicamos también en la casa. ¿Y cómo es el bloqueo? Cierro la puerta de mi habitación y que nadie se meta conmigo. ¿Cómo bloqueo? Me quedo callado, no respondo nada, respondo solo monosílabos. ¿Cómo bloqueo? Manteniendo una actitud pasiva o agresiva, haciéndole sentir a la otra persona que es culpable todo el tiempo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que estar no solamente en una actitud vigilante, sino en una actitud que podríamos llamar terapéutica. Ya en muchos de nosotros hace falta una auténtica terapia para no caer en esos excesos. Y atención, que esto no es solo de niños y de jóvenes. Hace poco conocí el caso en otro lugar, por supuesto. El caso de un sacerdote. Y este sacerdote se volvió adicto al celular. Para que seamos claros y todos lo digamos, no era un problema de pornografía ni cosas de esas, que también pasa. El Papa nos advirtió a los sacerdotes y religiosos que lo mismo que a cualquier otro sacerdote, que a cualquier otra persona, a nosotros también nos puede pasar una adicción de esas. Pero en el caso de este padrecito, es que él se metía en ver videos, videos a veces chistosos, videos, que se yo, de acción, o de ciencia, o de comedia, o de lo que sea. Y pasaba horas. Y fue una persona de la parroquia que denunció el caso, pues no por destruir el ministerio de él. Sino un poco para que hiciera algo, para que entrara alguna terapia. El hombre se volvió adicto. Es decir, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y hay que tener cuidado con eso, porque a veces maltratamos un poco a los jóvenes, creyendo que estas cosas solo suceden con los más jóvenes. Quizás sí son los más vulnerables. Bueno, esa era una anotación general sobre el tema de las redes sociales. Tengamos cuidado, porque estamos hablando de comunicación en familia. Comunicación en familia. Lo que les voy a compartir a partir de este momento, es lo que podemos llamar decálogo de la comunicación en familia. Decálogo de la comunicación. Algunos de ustedes me han preguntado si estas conferencias se van a publicar precisamente en redes sociales. Sí, efectivamente, las vamos a publicar. Les recuerdo, para quienes estén interesados en suscribirse, en redes sociales, ustedes me encuentran con el nombre Fray Nelson, como si fuera una sola palabra. Por supuesto, mi nombre es Nelson y Fray es un indicativo de una comunidad religiosa. Las comunidades religiosas medievales utilizábamos mucho el Fray. Fray es como una abreviatura de Frater, hermano, miembro de una comunidad. Entonces, usted me puede buscar en YouTube con Fray Nelson. Usted se puede suscribir a ese canal. Como dicen todos, active la campanita para que cada vez que haya un video, pues lo pueda encontrar. En próximos días, si Dios permite, la próxima semana esto también se va a publicar. Esto también lo vamos a compartir en Instagram, en Twitter y en muchos otros lugares. En TikTok, la última red a la que entré fue TikTok. No quería entrar a TikTok, tenía resistencia a entrar a TikTok. Pero, bueno, después de bastante oración, pues ahí estamos también. En TikTok me llamo Fray Nelson Oficial. Entonces, ahí me puede encontrar también. Bueno, volvemos a nuestro tema. Este tema se llama el decálogo de la comunicación en familia. Nuestra primera conferencia era la comunicación más importante de todas. La comunicación más importante es la comunicación con Dios. De ahí depende todo. El gran comunicador es el logos del Padre, es decir, el Hijo, el que es la palabra del Padre. El gran comunicador es el Espíritu Santo, que es el que unifica el lenguaje, como lo mostró en Pentecostés. Dios es el gran comunicador. Y lo primero es recuperar la comunicación con Dios. Y esto lo necesitamos todos. Esto lo necesitamos hombres, mujeres, chicos y grandes, enfermos o con mucha salud. Todos lo necesitamos. Pero también necesitamos claves para mejorar nuestra comunicación en familia. Yo voy a apoyarme en el ejemplo de algunos santos y en algo de experiencia pastoral para hablar de la comunicación en familia. Este es un decálogo. Algunos de ustedes, unas dos o tres personas, están tomando apuntes. Los demás tienen una memoria prodigiosa. Gloria a Dios. Entonces empezamos con el decálogo. Yo traje aquí mis apuntes, precisamente, porque dije, no, no me puedo perder ninguno de los diez puntos. Este grupo selecto de padres de familia, de amigos, indudablemente merece lo mejor. Entonces, primer punto. El primer punto lo aprendemos de San Martín de Porres. Vea usted para dónde va esto. Y el primer punto se llama, ante todo, evite reaccionar. ¿Dónde empezamos a dañar la comunicación en familia? Cuando simplemente reaccionamos. Tú me dices algo, me llené de rabia, te respondo. ¿No te gustaron mis palabras? Me respondes. La reacción, estoy refiriéndome a la reacción inmediata, la reacción impulsiva, la reacción pasional, normalmente es la peor reacción. Cuidado con las reacciones. Cuidado con simplemente reaccionar. Muchos de nosotros padecemos, y esto es increíble decirlo porque tenemos distintas edades, pero muchos de nosotros padecemos de inmadurez emocional. Una de las manifestaciones de la inmadurez emocional es tener un ego, así como esos globos que se inflan para las fiestas. No sé qué nombre le den aquí, llamémoslo aquí, un globo de esos que tú inflas. Y entonces, cuando tú tienes así un ego inflado, cualquier cosa que te digan la sientes como una aguja que te estalla. Además, muchos de nosotros a veces pasamos por tiempos de auténtico estrés. Y cuando uno está estresado, uno reacciona mal. Cuando uno está angustiado, preocupado, por muchas razones, y vaya si hay razones hoy para estar preocupado, empecemos por el tema de la inseguridad que le estamos viviendo en nuestros países de una manera brutal. La inseguridad, el costo de vida, la incertidumbre política, tantos temas. Es difícil asomarse a las noticias y no perder la paz. Es muy difícil. Entonces, en estos temas, en estos tiempos de tensión, en estos tiempos de angustia, todos estamos así como una cuerda a punto de reventarse. Y estando así, tú me vienes a decir y yo te respondo, y tú me respondes. Y ahí es donde se dicen palabras. Palabras de las que uno después se arrepiente. Pero como dice el refrán, el agua que corre, la palabra dicha, la flecha lanzada, no retornan jamás. Ya dijiste la palabra que no era, ya descalificaste a la otra persona, ya procuraste herirle. Y hay algo terrible, hay algo espantoso. Y es que las personas que pueden hacernos mayor bien, son también las personas que pueden hacernos mayor mal. En muchas parejas, muchas, muchas parejas se cumple que la persona que más te conoce es precisamente tu esposo o tu esposa. Es esa la persona que más te conoce. Y eso significa que la persona que más te conoce, es también la persona que también sabe dónde darte para que te duela. Como tú conoces tanto a ese esposo tuyo, como tú conoces tanto a esa esposa, entonces tú también sabes dónde darle. Hay un salmo que hace ver esta situación tan paradójica, que la persona que está más cerca es la que más daño puede hacerme. Dice el salmo, incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. De hecho, para que Cristo fuera entregado a sus enemigos, se necesitó de un amigo que lo conocía bien, que conocía sus costumbres, que conocía sus lugares, que conocía a dónde podía ir Cristo. Ese fue el papel de Judas Iscariote. Entonces yo te pido que no seas Judas Iscariote para tu esposo o para tu esposa. El hecho de que tú lo conozcas, el hecho de que tú la conozcas tan supremamente bien, significa que tú eres la persona que le puede, en esta tierra, eres la persona que le puede declarar el amor más dulce. De ninguna persona puede recibir ella tanto amor y sentirlo tan sincero, tan profundo, que le llegue tan al alma, como lo que tú le puedes decir. Pero así como tú eres la persona que le puede depositar esas gotas deliciosas, ese bálsamo de amor, en lo profundo del corazón de ella, también eres la persona que le puede depositar, jamás lo hagas, esas gotas de veneno, esas gotas de ácido que destruyen las entrañas, que destruyen las fibras del corazón de ella. Entonces, por favor, no le demos espacio al diablo con una reacción intempestiva. Bueno, ¿y dónde entra San Martín de Porres en esto? San Martín de Porres es un santo al que yo le debo muchísimo. San Martín de Porres fue la primera biografía que yo leí siendo niño. San Martín de Porres tuvo gran devoción en mi hogar, especialmente mi madre. San Martín de Porres, santo de caridad, santo de la humildad. San Martín de Porres era un hijo ilegítimo. Por consiguiente, ya ahí había un elemento de marginación y de desprecio. Además, él era mulato y la sociedad de Lima era supremamente racista en aquella época por aquello de los españoles, los criollos, los mulatos, los mestizos. Entonces, por mulato y por hijo ilegítimo, Martín de Porres sufrió muchísimo. Algunos de sus compañeros, o qué digo yo compañeros, algunos de los chicos que eran de su misma edad, nada más que por ofenderlo, como lo conocían, acuérdate, el que conoce es el que más puede ofenderte o el que puede hacerte mayor bien, le utilizaban, utilizaban con él este apelativo, perro mulato. Y se daban cuenta de que esa expresión a este pobre muchacho le causaba muchísimo dolor y muchísima rabia. Pero un día Martín de Porres aprendió, y aquí es donde entra él, estamos en el primer mandamiento de este decálogo, un día Martín de Porres aprendió esto, que entre la acción y la reacción cabe la reflexión. Y entonces, al principio, al principio, cuando él era muy, muy pequeñito, era un niño prácticamente, no un adolescente, cuando le decían, él reaccionaba, a veces con rabia, a veces con dolor. Pero él se dio cuenta que entre la acción y la reacción, la acción es lo que a mí me hacen, la reacción es lo que yo voy a hacer, entre la acción y la reacción, cabe la reflexión, cabe la pausa, cabe el pensar, cabe el orar, cabe, 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 es posible. Y esto cambia muchísimo. Además, te digo una cosa, cuando tú reaccionas como un caucho, cuando tú reaccionas instantáneamente, en el fondo estás aumentando el poder de la otra persona, que en ese momento se está portando, entre comillas, como un enemigo. Terrible decir esto de la propia familia, pero en ese momento, pues, para que nos entendamos, se está portando como un enemigo. Si a ti te dicen algo y tú reaccionas, tú estás en poder del que actuó. Si tú estás simplemente reaccionando, tú le estás dando más poder. Por supuesto, detrás de esto, sin que veamos diablos en todas partes, pero detrás de esto está el demonio carcajeándose. Con esas acciones y reacciones el demonio se carcajea porque ahí está destruyendo familias. Y sabemos que como la familia es un invento de Dios, una creación purísima de Dios, pues el demonio tiene gran interés en destruir la familia. Entonces, el primer punto es evita reaccionar. Es decir, estamos hablando aquí de la reacción instantánea, no quiere decir que uno se vuelva de piedra o no le duelan las cosas, pero evita la reacción instantánea. Entre la acción y la reacción cabe la reflexión. Dale un tiempo, date un tiempo y si sientes que te hierve la sangre, ese es el peor momento para hablar y si sientes que te encegueces y pierdes el control, ese es el peor momento para hablar porque si tú hablas en ese momento de tu boca saldrá una flecha que no vas a poder detener, que no vas a poder borrar y esa palabra, esa palabra que sale de tu boca va a herir y va a empeorar la relación y la va a deteriorar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y ese es el primer mandamiento, evita reaccionar. Segundo, segundo mandamiento, que este solo mandamiento, mira, ayudaría a recuperar millones de matrimonios en todo el mundo. Reconozca usted su parte de responsabilidad. A veces digo, tratando de ser amable y de hacer un chiste, yo digo que la enfermedad que está acabando en los matrimonios es una enfermedad descubierta en varios puntos de América Latina que se llama esquetú. El esquetú es una enfermedad terrible, una enfermedad espantosa, muy contagiosa, que consiste en que la gente empieza a mirarse y dice, esquetú, 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 y el esquetú acaba matrimonios y el esquetú acaba la relación entre los padres y los hijos. Por supuesto que en una situación de familia hay muchas responsabilidades, pero yo te digo una cosa, es muy difícil que en un problema haya un solo culpable, es muy difícil, mira, por acción, por omisión o por formación todos tenemos responsabilidad en lo que sucede en nuestros hogares o en nuestras comunidades, yo no vivo en familia, yo vivo, soy religioso, vivo con otros religiosos y nosotros pues también tenemos problemas, también tenemos dificultades, por supuesto, donde hay seres humanos hay humanidad, de manera que ahí también hay inconvenientes y es muy frecuente que nosotros caigamos en la enfermedad del esquetú. El esquetú es una posición de superioridad, es una posición de arrogancia, es una posición que trata de hundir al otro y cuando tú intentas hundir al otro el ego de la otra persona va a reaccionar. El tener conciencia de las propias responsabilidades es una medida de salvamiento de hogares y de parejas, reconocer tu parte, asume tu parte de responsabilidad. Observemos una cosa, hemos dicho la responsabilidad no es solamente lo que yo hice, es también lo que yo dejé de hacer y es también la formación que yo traje a las otras personas porque a veces lo que más nos cuesta para reconocer nuestra responsabilidad, a veces lo que más nos cuesta es que nos examinamos así, acalorada y rápidamente nos examinamos y decimos yo no he hecho nada. Un momento, es que la responsabilidad no es solamente por lo que hiciste, también la responsabilidad es por lo que dejaste de hacer y la responsabilidad también es por la manera como formaste porque dentro de la familia todos somos formadores de todos de alguna manera tú estás formando a tu esposa para que sea la mujer que es hoy con lo mucho bueno que tiene y también con los defectos que pueda tener y lo mismo para el esposo y lo mismo para los hijos entonces tenemos responsabilidad y asumir la propia responsabilidad automáticamente le baja el volumen a la voz automáticamente nos da una actitud mucho más sana mucho más constructiva empieza por reconocer tu parte empieza por reconocer lo que tú hiciste o dejaste de hacer para que se llegara a esa situación observemos que en la santa misa nosotros nos arrepentimos y decimos porque he pecado de pensamiento palabra obra y omisión y así como en el confesionario los pecados que menos se escuchan son los pecados de omisión así también en la familia los errores que menos se reconocen son los errores de omisión yo creo que esto hay que darle un poco de ejemplo concreto para que nos demos cuenta de que estamos hablando una tentación que muchos hombres tienen en sus hogares es la de reducir su misión a la de proveedores es decir a ustedes nunca les ha faltado nada ese es un argumento típico del varón a ustedes nunca les ha faltado nada como quien dice yo he cumplido lo mío a ver quien te dijo que tú eras simplemente un cajero automático un banco ser papá es mucho más que proveer lo material ser papá significa tantas cosas significa estar ahí significa saber escuchar saber aconsejar saber levantar saber ubicar a la persona en un momento difícil donde se obnubila y pierde el contexto ser papá es mucho más entonces en un examen de conciencia sincero sobre lo que significa tu misión de papá no te pongas el examen fácil ese examen que es tan fácil de pasar si tú te pones el examen fácil lo superas sin ningún problema el examen fácil cuál es el examen fácil es yo tenía que ser proveedor y soy proveedor he cumplido con ser proveedor ya está no no te pongas el examen fácil ponte el examen el examen completo que muchas veces es más exigente y descubrirás que tú seguramente tienes de qué de qué pedir un perdón de qué pedir unas disculpas algo que reconocer el otro ejemplo que quiero dar dentro de las omisiones tiene que ver con algo que ya mencioné en la conferencia anterior la falta de gratitud se nos olvida agradecer y cuando tú no agradeces ya lo decíamos en la conferencia pasada tú tratas a los demás como si te debieran y cuando tratas a los demás como si te debieran los tratas como si fueran tus esclavos a nadie le gusta que lo traten así desde lo más sencillo como puede ser pasar un café hasta lo más profundo e íntimo como puede ser la sexualidad en la pareja donde está la gratitud y si falta la gratitud ahí hay una falta muy seria una falta de omisión porque si tú estás tratando a tu esposa como la que tiene qué es que ella debe es que para eso es mi mujer la estás tratando como si fuera un robot una cosa o una esclava es una mujer libre es una mujer que libremente te escogió a ti es una mujer que libremente se entrega a ti entonces ahí es donde falta muchas veces esa gratitud por dar un ejemplo de omisión el Papa Francisco que es tan práctico en tantas cosas de familia varias veces nos ha hecho listas de las palabras que no deben faltar en las familias y tú sabes cuáles son esas palabras por favor gracias disculpa me equivoqué en varias catequesis y en varias conversaciones informales y entrevistas el Papa Francisco ha hablado de eso que no le falten estas palabras en su familia pero a veces si faltan y cuando faltan esas palabras es como cuando a un motor otra vez una comparación infantil como cuando a un motor le falta esa lubricación le falta ese aceite todos sabemos lo que va a pasar ruido espantoso recalentamiento y catástrofe pues lo mismo pasa en las familias cuando faltan estas palabras hay ruido espantoso que significa gritos y gritos recalentamiento que significa ira explosiones y finalmente catástrofe que significa separación no nos entendimos no funcionaron las cosas con un poquito de lubricación con un poquito de ese aceite del que nos ha hablado el Papa las cosas serían muy distintas pero se nos olvida ¿cuántos hijos llegan donde el Papa Papá dame tal cosa Papá necesito a veces como dame suena tan impositivo entonces Papá figúrate que necesito tanto dinero para tal cosa eso no es pedir un favor es una manera un poco más diplomática de hacer las cosas pero ahí no es pedido el favor pero aquí viene el otro tema es que a los hijos hay que formarlos a los hijos hay que formarlos en mi familia no solo mi familia de papá y mamá sino yo lo veía en mis tíos y mis abuelos cuando un niño incluso en una cosa muy sencilla estamos por ejemplo que se yo almorzando pásame la sal yo me acuerdo de tíos míos abuelos míos o mi mamá o mi papá diciendo ¿cómo se dice? por favor pásame la sal lo dice de mala gana pero aprendió eso es formar hay que formar el por favor existe el perdóname existe así hacían mis papás así hacían mis tíos a ver qué pasó qué es esa pelea qué es ese ruido que Juanito me pegó no pero tú primero hasta que se aclara bueno aquí hubo de parte y parte a ver Rafael le vas a pedir perdón a tu primo el niño no quiere 10 mira el suelo de aquí no nos vamos le vas a pedir perdón hay que enseñar y si no has enseñado a pedir perdón hay una responsabilidad de tu parte por eso decimos que las fallas son de acción de omisión y de formación porque a veces maleducamos maleducamos cuando toleramos esa clase de comportamientos entonces el segundo mandamiento es reconoce tu parte de responsabilidad reconoce la en tu conciencia reconoce la ante Dios y reconoce la oportunamente ante los demás tercer mandamiento tercer mandamiento en este decálogo de la comunicación en familia por favor toma conciencia de las diferencias y este mandamiento requiere un poquito de paciencia de ustedes porque es un poco largo ¿a qué hablamos aquí? ¿de qué hablamos aquí con las diferencias? no es lo mismo la mente del hombre que la mente de la mujer no es lo mismo la sensibilidad de la mujer que la del hombre no es lo mismo no es lo mismo el lenguaje del joven que el del adulto no son iguales las necesidades las preguntas las búsquedas las circunstancias entonces vamos a dar algunos ejemplos que esto es lo que yo creo que ayuda a entender de qué estamos hablando a mí me llama mucho la atención el tema de la comunicación en hombres y en mujeres es un tema que he estudiado con gusto desde hace muchos años o sea yo hago cuentas y digo Dios mío me estoy volviendo viejo no tanto como algunos sacerdotes amigos que tengo pero pero si me estoy volviendo viejo es que yo hago cuentas y yo llevo por lo menos 25 años estudiando este tema de hombres y mujeres que me fascina porque es que fue Dios el que nos hizo el Génesis dice hombre y mujer los creó a imagen suya los creó que significa que la imagen de Dios de alguna manera no está completa ni en el varón ni en la mujer y que cada uno tiene que aprender a complementarse y a completarse hasta cierto punto viendo al otro entonces lo de la comunicación de los hombres y mujeres es un tema absolutamente fascinante lo primero que busca un hombre en una comunicación es una solución lo primero que busca una mujer en una comunicación es un desahogo una compañía una comprensión si te quieres quedar con una sola palabra no es que todas las mujeres sean iguales no es que todos los hombres seamos iguales pero realmente en un altísimo porcentaje en una comunicación un hombre busca una solución y una mujer busca comprensión y son dos modos válidos de acercarse a la realidad en una época en mi casa vivía una prima mía que es casi de la misma edad de una edad muy semejante vivía una prima mía estaba haciendo estudios allá en Bogotá vivía en mi casa y yo me acuerdo que sucedían cosas chistosas ¿por qué menciono lo de prima? bueno porque yo no tuve hermanas entonces para mí era un poco exótico ver cómo se comporta ese ser humano llamado mujer entonces esta chica esta prima alguna vez tenía un problema problema con el novio problema en la universidad problema con una materia problemas que tienen los jóvenes ¿qué hacía ella? entonces ella llamaba a una amiga le contaba a la amiga se demoraba contándole a la amiga colgaba en esa época no había celulares soy viejito ya les dije no había celulares colgaba volvía a levantar el teléfono y le marcaba a otra amiga a contarle lo mismo si el problema era grave hablaba con tres o cuatro amigas yo decía what's the point que es lo que quiere resulta que ella no estaba esperando soluciones ella necesitaba sentirse comprendida acompañada como algunas veces ya se cansaba porque hay que saber que las mujeres también se cansan de hablar hay estudios que muestran que eso puede suceder se han detectado casos donde la mujer se cansa de hablar entonces ella ponía altavoz ponía altavoz y entonces me daba cuenta de la otra parte claro ¿qué hacía la otra amiga? la otra amiga por supuesto también mujer no le daba ninguna solución mire el tipo oigan esto sobre todo los varones porque el mundo la vida secreta de las mujeres es algo que mucho varón no conoce aunque haya tenido hermanas aunque haya tenido novia aunque esté casado con una mujer no lo conocen ¿qué es lo que le decía la amiga? la amiga lo que le decía era básicamente dos o tres cosas en primer lugar la escuchaba en segundo lugar le decía te entiendo y en tercer lugar le decía a mí me ha pasado lo mismo entonces yo que en esa época era chismoso después se me pasó no, yo no era chismoso sino que estaba ahí y yo decía ¿pero en qué momento le va a dar una solución? no, no le daba ninguna solución básicamente era te escucho te entiendo qué problema amiga mira que a mí me pasó lo mismo si el tiempo daba la mujer da soluciones pero las da de modo testimonial que es un modo muy distinto del que utilizamos los varones ¿cómo es una solución testimonial? a mí me sirvió tal cosa no le dice haz no es tanto eso sino a mí me sirvió tal cosa entonces es un modo de comportamiento muy diferente del que solemos tener los hombres el hombre rápidamente se impacienta bueno, bueno al punto al punto y sí y qué pasó bueno y qué te dijo pero y por qué dijo y por qué no hiciste esto lo que hay que hacer es esto despachada y entonces la mujer no se siente escuchada no se siente comprendida ¿qué hace? agarra el teléfono y llama a alguien que sí la entienda una amiga entonces hay que entender que son dos modos distintos de ver la vida lo primero que busca no es que las mujeres no busquen soluciones también quieren soluciones pero lo primero que necesitan es sentirse reafirmadas fortalecidas confirmadas validadas como personas y eso es lo que da muchas veces la amistad con otras chicas con otras mujeres eso es lo que da se siente validada se siente respaldada se siente restablecida porque el problema no solamente le llegó a ella sino que la hundió la descalificó la invalidó los hombres no tenemos que volvernos mujeres las mujeres no tienen que volverse hombres pero si nosotros entendemos estas diferencias claves en la comunicación entonces nos comunicamos mucho mejor hay que entender eso a veces a veces cuando escuches a una hija tuya estoy hablando a los varones por supuesto cuando escuches a una hija tuya cuando escuches a tu esposa tú pregúntate qué es exactamente lo que ella quiere y necesita posiblemente lo que quiere ante todo es ser escuchada y ser reafirmada sentir estoy contigo sentir puedes contar conmigo además hay muchos problemas que no tienen una solución tan clara tan nítida como uno quisiera hay muchos problemas que no son así y de hecho tarde o temprano tarde o temprano llegarán a nuestra vida problemas que no tienen solución y es ahí donde el talento como lo llamaba el Papa San Juan Pablo II el genio femenino brilla más cuando la persona por ejemplo tiene un cáncer terminal de qué sirve la mente que produce y que busca soluciones frente a un cáncer terminal poco tal vez un poco en términos de cuidados paliativos pero lo que más necesita la persona sin duda es presencia compañía entonces tenemos que aprender unos de otros de las lecciones bellas que trae la vida en pareja la vida en familia bien vivida es que tú que eres un varón y que te encanta tener soluciones para todo aprendas un poco de la mujer pero la mujer que también aprenda que la mujer también aprenda del varón muchas veces lo que se necesitan son caminos definidos se necesitan respuestas en esto de hombres y mujeres también hay que tener en cuenta que existe una tendencia en nosotros los varones a centrarnos en un punto y este es el punto del que vamos a hablar y vamos a resolver este punto y esta conversación es para resolver este punto las queridas damas tienen la costumbre de mezclar combinar reconectar evocar insinuar sugerir imaginar empelicular entonces hay que entender eso hay que entender eso muchas veces nosotros la mente nosotros los varones funciona de una manera secuencial ahora resolvemos esto ahora resolvemos esto después resolvemos esto y luego resolvemos esto la mente femenina a veces no obra así la mayor parte de las veces no obra así sino busca una solución que sea completa que arregle todo que funcione todo y eso no es tan fácil luego está el tema de las edades yo mismo no me considero ningún experto en eso he tenido aciertos y he tenido fracasos tanto fracasos como aciertos en esto de las edades especialmente porque hay edades en las que hay necesidades sociales que son increíblemente fuertes y que cuando uno ya es adulto uno no las vive de la misma manera uno tiene que darse cuenta que para muchos adolescentes y para muchos jóvenes la parte social la aceptación social o como dicen otros la aprobación social es algo increíblemente fuerte hasta el punto de que les cambia su brújula moral para bien o para mal esto hay que entenderlo y esto significa por ejemplo que la educación en la fe si tu hijo si tu hija no se vincula a algo lo vas a perder para Cristo lo vas a perder estoy hablando en serio el muchacho la muchacha que no conecte con algo pierde su fe el mundo el mundo lo arrastra a muchos de nosotros sobre todo los que ya tenemos algunos años no nos va a pasar eso yo estoy seguro que muchos de ustedes seguramente la inmensa mayoría de ustedes tienen convicciones espero que muy sanas y muy correctas que no se las va a cambiar nadie ya puede el congreso de la república decir que es válida la eutanasia ahora se está otra vez debatiendo de la eutanasia aquí en Ecuador que cosa con este nuevo orden mundial y todavía hay gente que ve que eso no existe con esta labor misionera la semana entrante si Dios permite estaré en Bolivia este año he estado en Paraguay y en México en Estados Unidos en España en Inglaterra este año o sea que alguien me niegue a mi el nuevo orden mundial me da risa porque es que yo estoy viendo los jóvenes de Londres estoy viendo los jóvenes de California estoy viendo los jóvenes de Asunción Paraguay estoy viendo los jóvenes de Santiago de Chile y estoy viendo lo que está pasando y las discusiones legales que se van repitiendo en todas partes como se atreven a negar que existe el nuevo orden mundial pero bueno aquí en Ecuador se está discutiendo y se seguirán discutiendo los mismos temas porque ustedes y yo sabemos cuáles son las presiones que hay detrás de esto hasta que se apruebe hasta que se logre como hicieron en mi país hasta que se logre no se nos olvide que Colombia es de los cinco peores países en legislación de la eutanasia con respecto al derecho a la vida la legislación de eutanasia en Colombia es peor que la de cualquier país europeo con la probable excepción de Bélgica pero es peor que cualquier país europeo Colombia va muy adelante en la carrera de la muerte con respecto a la eutanasia no sucede más porque queda un sustrato católico que todavía sostiene a mucha gente pero lo que es la legislación es un asco lo que hay en mi país hay que decirlo con ese nombre bueno en Colombia puede llegar esa legislación eso me va a cambiar a mí no no a mucha gente no la va a cambiar porque ya nuestra mente la mente del adulto funciona de un modo distinto la mente del joven es muy gregaria pero mucho mucho yo sé que muchos papás sueñan con que sus hijos tienen criterios son independientes tienen todo claro yo les he enseñado yo los llevé a misa todo lo tienen claro para ti hermano para ti estimada señora para ti es suficiente tener las ideas claras para ti para un muchacho no el muchacho necesita grupo necesita comunidad y por eso aunque no hay grupos perfectos aunque no hay comunidades perfectas hay que apoyar lo que se está haciendo con los jóvenes por supuesto que nosotros los sacerdotes creo que donde más fácilmente nos quedamos perplejos a veces acertamos a veces no es en el trabajo con los jóvenes pero hay que seguir intentando y hay que buscar que haya comunidad porque la mente de ellos es gregaria y lo más chistoso es que ellos mismos los muchachos las chicas no creen que ellos sean tan gregarios porque la publicidad les dice para que seas original original ay que risa me da original me da risa nerviosa original para que seas original utiliza las zapatillas que todo Guayaquil se está poniendo esa es la originalidad ay que risa me da pero los muchachos se hacen el corte de pelo que se hacen todos y se creen originales se ponen los zapatos o zapatillas que se ponen todos y se creen originales y después y eso si que me da tristeza se hacen el tatuaje que se ponen todos y se creen originales tan bella que es la piel humana tan bello que es el cuerpo humano pero bueno que demuestra eso que la mente de ellos funciona distinto la mente de ellos es distinta en unos más que en otros eso depende de muchos factores pero hoy realmente eso depende mucho entonces si tú eres papá mamá tienes hijos en edad adolescente más bien jóvenes todavía están bastante jóvenes mira si tus hijos no están asistiendo a algo en la iglesia preocúpate 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 porque el siguiente paso la siguiente escena en esa película es que un día descubres ahora con lo que salió mi hija con que tiene novia ahora mira con lo que pero en que momento si nosotros le hemos dado una buena formación si no está tu hija vinculada a una comunidad creyente si tu hija no está en algún grupo en algo en algo en algo donde se viva donde donde haya algo de predicación donde haya algo de formación donde haya algo de oración si tu hija no está ahí tarde o temprano te la arranca el mundo y tú no creas que porque somos una familia unida no eso no vale porque hay algo dentro de la biología del ser humano que se dispara en la adolescencia y tú también lo tuviste lo que pasa es que uno se le olvida eso algo que llega en la adolescencia y que es yo no soy una prolongación de mi papá ni de mi mamá yo soy otra cosa y eso está bien pero ahí es donde es indispensable que tengan comunidad bueno todo esto era el tercer mandamiento hay que tomar conciencia de las diferencias para poder comunicarse bien y hay que entender por ejemplo con los adolescentes que habrá muchas cosas que tú les dices y les dices y les repites y solamente cuando se las dicen allá en el grupo ahí se la entendió ahí se la aceptó entonces tú tienes que tener humildad y decir si esa es la ley de la vida así funciona cuarto mandamiento el cuarto mandamiento es más cortico ánimo que esto va prosperando cuarto mandamiento haz el propósito de escuchar hasta el final cuando una persona te esté hablando asegúrate de que la persona hable hasta el final eso puede ser difícil en algunos casos tal vez tu suegra habla mucho pero haz el propósito de oír hasta el final porque oír hasta el final es la única manera de estar seguro de que estás oyendo si tú no oyes hasta el final tú no estabas oyendo tú estabas preparando tu respuesta y eso nos pasa demasiado a los seres humanos tú me empiezas a hablar y yo empiezo a decir en esto se equivocó en esto se equivocó eso no es cierto eso es mentira eso fue lo que le dijeron eso no es cierto ya tú ves a una persona que está moviendo su boca pero ya tú no estás oyendo nada y ya tú esperas el momento y cuando la otra persona para para respirar ahí tú sueltas lo tuyo eso no es dialogar eso no es comunicarse mira el mejor negocio que tú puedes hacer sobre todo cuando hay una situación tensa es oír hasta el final porque cuanto más se desahogue la otra persona cuanto más saque toda esa carga que muchas veces es una carga de bilis donde ya saque ya se robó ya sacó todo lo que tenía que sacar mejor para ti además acuérdate lo de San Martín de Porres entre la acción y la reacción está la reflexión tú deja que la persona diga diga que termine Santo Tomás de Aquino ustedes disculparán que yo solo cite Santos Dominicos en la iglesia de Santa Teresita Santo Tomás de Aquino tenía una capacidad de escucha tan impresionante que cuando él terminaba de oír todo lo que decía su adversario y había discusiones muy acaloradas en esa época en la edad media tiempo de cristiandad cuando terminaba de hablar la otra persona Santo Tomás le decía mira lo que yo te he entendido es esto y le hacía una especie de resumen y en más de una ocasión los propios adversarios de Tomás le decían lo has expresado mejor que yo eso es comunicarse mira te estoy entendiendo esto dime por favor si estoy comprendiendo bien la persona vuelve y se altera se acalora se le pinta la vena se trastorna se le voltean los ojos cambia de color se brota tú dejas que la persona se desahogue estoy entendiendo esto escucha hasta el final escucha hasta el final asegúrate de que estás entendiendo el punto de la otra persona asegúrate que realmente la estás entendiendo quinto en general esto vale especialmente para las queridas amigas señoras señoritas niñas damas abuelitas bisabuelitas y de ahí en adelante en general es mejor no mezclar temas en general ni siquiera en conversaciones yo sé de las habilidades comunicativas que tienen las damas pero ni siquiera en comunicaciones entre mujeres es recomendable mezclar tantos temas porque yo he visto dañarse relaciones entre madre e hija y por supuesto que ambas son mujeres pero se daña la comunicación no mezcles temas no mezcles temas no es buena idea si vas a hablar de un tema laboral habla de ese tema me preocupa esto como hacemos con esto mira eso me duele por tal razón pero que haya un determinado tema mezclar temas suele causar perplejidad y la autoridad y la seriedad que tenían tus palabras al hablar de un determinado tema esa autoridad la pierdes cuando pretendes opinar de todo además hay una tentación muy grave y muy peligrosa cuando se mezclan temas y es que tú empiezas a mencionar cosas de otras épocas cosas que ya se hablaron cosas que ya se reconciliaron me decía con voz temblorosa un hombre casado en un retiro me decía yo muchas veces muchas veces ya he hablado de esto con mi mujer ya le he pedido perdón varias veces ella me ha dicho sí sí te disculpo te perdono sí pero cuando discutimos otra vez lo saca eso hace un daño espantoso eso hace un daño espantoso la persona siente que eso es literalmente un golpe bajo que ese no es un argumento que eso es una destrucción emocional que ese es un acto invasivo que desconoce la dignidad del interlocutor no cometan ese error y esto es muy difícil de cometer cuando tú no te centras en un determinado punto cuál es el punto al que tú quieres llegar sexto sexta recomendación esta proviene de San Juan Bosco San Juan Bosco es de mis santos preferidos en estos últimos años San Juan Bosco gran apóstol de la juventud comienzos del siglo XIX norte de Italia ciudad de Turín como sabemos el norte de Italia ha sido siempre el polo de desarrollo industrial y económico de todo el país de toda Italia la ciudad de Turín subsituada al norte fue uno de esos podríamos decir uno de esos puntos de vanguardia del cambio industrial en Italia como los tiempos eran difíciles mucha gente del campo iba hacia la ciudad pero la ciudad no tenía capacidad ni estructura para recibir a tantos jóvenes que iban movidos por las promesas de una vida mejor y una mayor ganancia entonces la ciudad de Turín especialmente esa junto con otras ciudades del norte de Italia sufrió una auténtica invasión de jóvenes que venían con muy baja formación académica y humana y que finalmente no teniendo que hacer caían en delitos caían en pandillas caían en vandalismo caían en grosería vulgaridad obscenidad la gente los detestaba empezó un verdadero movimiento de odio de repudio hacia esos jóvenes pandilleros los llamaríamos hoy tal vez entró un rechazo hacia esos jóvenes muchas familias de bien que llamamos muchas familias elegantes decían lo que hace falta es más policía más cárceles frente a esa actitud un sacerdote de un corazón sano alegre y compasivo un hombre llamado Juan Bosco bendita sea su memoria dijo esa no es la manera esa no es la manera y empezó a buscar hasta cierto punto a experimentar porque ya saben que con los jóvenes es así las cosas funcionan a veces no funcionan Juan Bosco yo le tengo mucho cariño porque él intentaba de todo él aprendió incluso trucos de estos de magia pues no es magia sino prestidigitación por mantenerlos entretenidos intentó el deporte intentó el juego la recreación la comedia los talleres que no intentó él por sus jóvenes impresionante en todos esos intentos movidos por la oración y por la caridad Juan Bosco cada vez tenía más acierto pero a medida que tenía más acierto también crecía el número de jóvenes y más jóvenes que llegaban donde él porque realmente era un sacerdote admirable con un corazón de pastor impresionante por supuesto Juan Bosco necesitaba colaboradores y así nació lo que nosotros llamamos los salesianos ¿por qué se llaman salesianos? porque Juan Bosco admiraba al santo obispo San Francisco de Sales que fue obispo de Ginebra y que era modelo de caridad entonces Juan Bosco con mucha humildad no quiso que tuvieran otro nombre ellos sino los salesianos bueno pero a dónde va toda esta historia tan bella de Juan Bosco y su paciencia pues que los colaboradores de Juan Bosco no tenían tanta paciencia los sacerdotes que poco a poco se fueron uniendo y se fueron formando junto a Juan Bosco pues ya no tenían toda la paciencia de él es que se necesita muchísima paciencia para ser un buen pastor y Juan Bosco llegó a ser un excelente excelente pastor a imagen de Cristo pero los colaboradores los otros salesianos de esa naciente comunidad no tenían tanta paciencia y ahí es donde Juan Bosco les escribe una carta que nosotros encontramos en la liturgia de las horas en el día de San Juan Bosco les escribe una carta él se celebra el 31 de enero les doy ese dato y entonces él les escribió una carta bueno varias cartas pero en una concretamente habla de este tema y básicamente lo que les dice es tengan cuidado con hablar solamente para desahogarse la mejor manera de mejorar la comunicación en la familia es entender que los demás tienen que desahogarse pero lo mejor es entender uno que no es bueno uno mismo hablar para desahogarse no sé si me explico estate atento a recibir los desahogos de otros pero procura tú que tu comunicación no sea simplemente para desahogarse que es lo que les decía Juan Bosco que básicamente cuando tú te estás desahogando desahogando tu frustración hace poco me contaba una mamá esto me estremeció tienen problemas con el hijo mayor esto es en otro país tienen problemas con el hijo mayor y un día le dice el esposo a la esposa los papás de este muchacho le dice amor fracasamos como papás que palabra tan dura fracasamos como papás entonces a veces tú puedes sentir frustración puedes sentir fracaso puedes sentir indignación es humano que sientas eso que sientas tristeza que a veces mires las opciones las decisiones que toman tus hijos y tú sientas esto no era lo que yo quería esto esto no es justo tanto esfuerzo tanto tiempo tanto quererlos y llegar a esto mira mira es muy humano que tú sientas eso pero si tú tomas a tu hija la que te llena de frustración y de indignación la sientas en la sala de la casa y durante media hora le echas encima toda tu frustración eso no la va a hacer una mejor hija eso no la va a hacer una mejor persona eso no va a mejorar la comunicación entre ustedes o sea que en este sentido hay que tener hay que tener una opción práctica hay que ser prácticos desahogarse no suele funcionar desahogarse es hablar centrado en ti centrada en ti no suele funcionar hay momentos en que por supuesto hay que expresarle a la otra persona como me siento pero cuando le vayas a expresar a la persona como te sientes asegúrate de que la otra persona está en la disposición de escucharte lo cual no es tan fácil que suceda pero también sucede dicen los que hablan de comunicación asertiva esa es la expresión que utilizan los psicólogos asertiva dicen los de la comunicación asertiva que la introducción para desahogarse el día que tengas que hacerlo es más o menos esto yo quisiera contarte un poco como me siento yo tú tienes tiempo y quisieras escucharme algo como eso o sea prepara a la persona para que la persona sienta que te está oyendo de tu mundo interior y cuando realmente tengas que desahogarte evita culpabilizar a la otra persona de todo lo tuyo porque probablemente vas a cometer una exageración que le hace daño a la otra persona y frente a la cual a menos que tenga una madurez increíble va a reaccionar mal entonces el día que te tengas que desahogar busca una conversación tranquila en esos términos yo quisiera contarte un poco como me siento tú tienes tiempo me puedes dar unos minutos yo quiero contarte como me siento y cuando tú vas a hablar de como te sientes habla de como te sientes tú no empieces por culpabilizar a la otra persona volviendo a la terrible enfermedad del es que tú no caigas en esa enfermedad pero en general nos dice San Juan Bosco el desahogo no produce nada el desahogo aumenta la distancia el desahogo crea una sensación de injusticia entonces hay que tener mucho cuidado que lo necesitamos si lo necesitamos aunque también está demostrado que muchos santos muchos muchos santos incluyendo los que ya he mencionado y muchos otros se me ocurre por ejemplo Santa Faustina Kowalska son personas que aprendieron a manejar sus dolores y sus frustraciones de otra manera por un camino muy real y muy espiritual junto al Señor pero si necesitas desahogarte frente a las personas ya te di algunas claves séptimo mandamiento hazte la pregunta clave antes de toda comunicación cuál es el bien que espero que salga de esta conversación cuál es el bien cuál sería el mejor resultado de esta conversación tú sientes que hace falta tener una conversación muy seria con tu hijo o con tu esposa tú sientes que realmente es indispensable esa conversación como ya dijimos que no se trata simplemente de desahogarte y de decirle todo lo malo que tú te sientes y todo lo malo que ella ha hecho y todo lo terrible que ha sido la vida en esta casa como ya te sientes como ya tienes claro que la comunicación no es para eso entonces hazte esta pregunta cuál es el mayor bien que puede salir de esto cómo podría terminar bien en esta conversación mira que esta es una destreza importantísima en la comunicación yo tengo muchos amigos que trabajan en esto de ventas gerencias comerciales marketing y una cosa que me llama la atención de tanto hablar con mis amigos marqueteros es cómo los entrenan no tanto para el comienzo que también no tanto para el comienzo sino para el final de la conversación lo que más le insisten a la gente que trabaja en ventas es cómo debe terminar la conversación porque claro si tú estás en ventas la conversación en qué debe terminar en un cierre de venta claro si tú estás en ventas y la persona sale muy contenta pero no compró nada algo nos está fallando y si durante este día y durante un día todos salieron felices pero nadie compró nada yo creo que muy pronto estarás despedido entonces en las ventas lo que interesa es cómo termina la conversación hazte la misma pregunta cómo quiero yo que termine esta conversación con mi hijo tengo una conversación difícil con mi hijo cómo quiero que termine mírala en tu cabeza esa conversación y mira en tu cabecita cuál es el final que yo quiero para esta conversación cómo quiero que termine quiero que termine a los puños quiero que termine en medio de gritos quiero que finalmente se pare me grite de un portazo y se largue cómo quiero que termine esta conversación tengo una conversación muy difícil con mi esposa cómo quiero que termine con gritos desgarradores con lágrimas con esas expresiones que tanto hieren ya me lo dijo mi mamá así es como tú quieres que termine porque les dicen a los vendedores que se sitúen en el final porque como también enseña santo tomás de aquí no esa frase es muy bonita en latín primus in intencione postremos in execucione lo primero en la intención es lo último en la ejecución o sea tú mira el final tú mira dónde quieres llegar cómo quieres que termine esto esta conversación cómo debe terminar bueno yo tengo una conversación con mi esposa dirá un hombre tengo una conversación con mi esposa y como este hombre asistió a un encuentro muy hermoso en Santa Teresita en noviembre del 23 como este hombre asistió a esa a ese encuentro entonces ya él piensa las cosas y él dice a ver cómo quiero yo que termine una conversación con mi esposa cómo debe terminar en un gran abrazo que nos miremos a los ojos y podamos decir pues hemos pasado por muchas tormentas pero quiero que sepas que hoy te quiero más que nunca así debe terminar si tú te sitúas así eso va a suceder porque tú vas a orientarte hacia ese final esto vale para muchas cosas yo tengo la bendición en mi comunidad religiosa yo tengo la bendición de haber tenido yo diría en general excelentes superiores incluyendo el que tengo ahora puedo hablar con confianza de él porque dudo de que vea este video oye este hombre mi superior actual se llama el provincial una de las cosas que yo le admiro es que él maneja esto este tipo de comunicación él la maneja pero de maravilla es un comunicador excelente en la relación con nosotros y una de las cosas que él maneja es esto cómo debe terminar una conversación él tiene poco de ser nuestro superior en Colombia pero si ha sido persona de cargos y de responsabilidades en otras cosas y a mí me asombra la capacidad que el hombre tiene un don que él tiene yo no he visto que él termina una conversación mal prácticamente con nadie pero es que él desde el principio él sabe hacia dónde quiere que llegue la conversación cuál es el bien que se quiere construir ahí octavo muy cortito muy sencillo prepara tus conversaciones con oración repito aquí uno de los lemas de mi madre que Dios la tenga en su gloria mi mamá no solamente hablaba con nosotros claro que no mi mamá mi mamá gozaba de un don de consejo a ella no le gustaba hablar en público pero tenía un gran don de consejo y gente de la parroquia gente de los grupos iba a la casa mía a nuestra casa para hablar con ella porque tenía un gran don de consejo bueno mi mamá entre sus frases favoritas decía yo todo lo resuelvo con la oración y otra de sus frases favoritas era cuando iba a tener una conversación difícil ella decía esto primero hay que remojarlo como cuando una pieza de ropa está muy sucia y hay que ponerla en remojo para que afloje toda esa mugre y vaya si tenía conversaciones difíciles mi mamá ayudó a rescatar matrimonios matrimonios que estaban a punto de separarse por problemas gravísimos incluyendo infidelidades que Dios se lo haya tenido en cuenta mi mamá ayudó a superar crisis terribles de matrimonios pero cuando ella sabía que tenía que hablar con uno de esos peces gordos ella preparaba con oración y a veces oraba varios días antes de una conversación eso era lo que ella llamaba a poner en remojo cuánto cambiarían las cosas si nosotros pusiéramos en remojo nuestras conversaciones no bueno no se nos olvide esto es otro consejo de psicólogos no se nos olvide que hay momentos en que acordar un aplazamiento salva una relación acordar un aplazamiento no todos los problemas se pueden solucionar sobre todo cuando los ánimos están muy caldeados cuando tú sientes que ya la otra persona está al borde de estallar no cometas el error de creer si la empujo otro foco se hunde y gano yo no cometas ese error no cometas ese error jamás hay que tener bien presente hay tiempo para todo y hay momentos en que lo más sano es decir mira creo que hemos empezado este tema creo que esto es importante te pido que me disculpes pero no creo que estemos en disposición de seguir hablando aquí cuando eso sucede con mucha frecuencia la otra persona sea tu hijo tu hija tu esposo tu esposa te va a decir no 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 esto ya lo empezamos lo terminamos no 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 caigas en esa trampa mira te respeto mucho te quiero mucho y hay que decir te quiero mucho también cuando los ánimos están así te respeto mucho te quiero mucho y déjame decirte que no estamos en el momento mira buscamos otro momento necesitamos calmarnos un poco a veces un aplazamiento salva una relación si tú sientes que la otra persona está llegando a su límite o que tú estás llegando a tu límite hay que aplazarlo ahora hay que aplazarlo en un plazo razonable volvamos a hablar en unos 15 años no por favor un plazo razonable volvemos a hablar pronto sobre esto y última recomendación asegúrense de mantener un lenguaje que preserva el respeto y que reconoce el esfuerzo el respeto decía confucio o dicen que decía confucio ya uno no sabe que es de confucio y que no es pero dicen que decía confucio que lo que preserva las amistades es en primer lugar el respeto hay que preservar el respeto ten presente y esto vale con mayor facilidad vale para nosotros los creyentes ten presente con quien estás hablando san carlos borromeo otro de mis santos amados san carlos borromeo cardenal a finales del siglo 16 comienzos del 17 un hombre impresionante especialmente por su manera de formar sacerdotes obispo de milán san carlos borromeo les decía a sus sacerdotes cuando hables con una persona piensa con que sangre fue redimida esto para preservar de cualquier arrogancia de cualquier impureza de cualquier perdón de cualquier violencia cuando hables con una persona piensa con que sangre fue redimida el valor de la sangre el valor que tiene esa persona el hecho de que esté siempre contigo ese hombre que es tu esposo el hecho de que hayan crecido en tu casa esos seres humanos que son tus hijos no los hace tuyos son en primer lugar de Dios si cada mañana en tu oración porque dijimos que hay que renovar la oración si cada mañana en tu oración tu tomas eso en cuenta mis hijos son de Dios mis hijos los redimió Cristo con su sangre mi esposa mi esposa la amó Cristo hasta el extremo por ella dio Cristo su sangre mira empezamos a tratarnos todos de una manera tan bella tan delicada alguien decía hay que acercarse al corazón del otro como Moisés se acercó a la zarza con los pies descalzos y es muy importante reconocer el esfuerzo por ejemplo una pregunta para los varones casados es fácil estar casado contigo ahí le dejo esa pregunta es fácil vivir contigo mujeres haganse esa pregunta también es agradable vivir conmigo no te estoy diciendo si tú eres una buena mujer seguro que eres una muy buena mujer eso a este templo no entran sino buenas mujeres eso se sabe seguro que eres una muy buena mujer estoy convencido de eso pero yo no te estoy preguntando eso te estoy preguntando si es agradable vivir contigo si es agradable mira la convivencia nunca es fácil hay una anécdota sobre San Luis Gonzaga San Luis Gonzaga fue un santo santo bendito de los jesuitas él murió antes de recibir el sacerdocio él atendía a muchos enfermos era enfermero y él atendía a muchos enfermos se contagió y bueno murió murió joven es un testimonio muy bello de castidad de pureza San Luis Gonzaga y en la época de San Luis Gonzaga hay una anécdota interesante en aquella época ellos los jesuitas tenían la costumbre allá en su seminario que no se llamaba el seminario sino juniorado creo tenían la costumbre de llevar como unas memorias no anecdotarios y entonces en esas memorias alguien escribió salimos de paseo no pudo oír Luis Gonzaga gracias a Dios Luis Gonzaga un santo y decía este tipo en un arranque de sinceridad o de ironía porque el que escribe eso es un varón escribía no pudo oír gracias a Dios no siempre es agradable vivir con nosotros yo a veces miro mi propia vida como yo soy miro mis hermanos de comunidad y me hago esa pregunta es fácil es fácil vivir conmigo y a veces la respuesta es que no es tan fácil esto es bueno recordarlo esto es bueno recordarlo estamos en el décimo y último mandamiento no es tan fácil no es tan fácil y esto significa que la convivencia siempre supone un esfuerzo de todos claro ese esfuerzo se hace menor y se hace mucho más llevadero por algo maravilloso que se llama amor pero el amor también se expresa en que toca tenerte paciencia yo miro mi propia vida y yo digo mi gente ha tenido paciencia conmigo es que no lo puedo negar entonces cuando tú hables con otras personas incluyendo las de tu familia recuerda eso que también te han tenido paciencia que a veces no es fácil que tú no eres fácil todo el tiempo en visita todos somos ay todos somos tan queridos en visita somos tan simpáticos en visita somos tan amables pero otra cosa es vivir contigo con todas las costumbres y a veces mañas que todos tenemos a veces las parejas tienen peleas que pueden sonar incluso un poco chistosas que ese aire acondicionado está muy frío me estoy muriendo de frío lo apaga pues yo me estoy muriendo de calor lo enciende eso ya significa una negociación finalmente llegan a una temperatura en que ella sigue sintiendo bueno este es frío pero será por la unión y él siente me estoy cocinando en vida pero será por el matrimonio todo supone un esfuerzo todo supone un esfuerzo y supone negociación esa mujer que está viviendo contigo que es tu esposa hace un esfuerzo padre me está diciendo que mi mujer tiene que hacer un esfuerzo para vivir conmigo de eso estoy hablando exactamente de eso que no es fácil de eso estoy hablando no es fácil en visita todos somos amables en visita somos muy simpáticos pero otra cosa es vivir vivir el día a día además acuérdese que entran también las familias políticas Dios mío las familias y ahora vienen estas fechas y bueno y donde vamos a pasar la navidad bueno como de costumbre en navidad vamos donde los tuyos para año nuevo vamos donde los míos sí sí ya sabía hay esfuerzo no es fácil vivir juntos entonces esta es la última recomendación cuando tú vayas a hablar ten en cuenta el respeto porque cada persona es imagen de Dios igual de la sangre de Cristo y ten presente que esa persona ha hecho esfuerzos ha puesto de su parte mucho o poco a veces poco a veces quisiéramos más pero ha puesto de su parte cuando las personas sienten que se les reconoce su esfuerzo cuando las personas sienten que se les reconoce que han puesto de su parte se dispone mejor para una mejor comunicación terminemos amigos con una breve oración pongámonos de pies por favor Padre celestial que enviaste a tu hijo al mundo para que fuera miembro de una familia en Nazaret y miembro de la gran familia humana Padre celestial envía tu espíritu de reconciliación y de amor envía tu espíritu de misericordia y de paz sobre nuestros hogares enséñanos a escucharnos enséñanos a acogernos enséñanos a perdonarnos enséñanos a caminar juntos Padre Dios la escritura dice que toda paternidad proviene de ti y así es toda paternidad en el cielo y en la tierra viene de ti oh Padre celestial a ti acudimos mira con misericordia nuestras familias Padre Dios tú inventaste tú creaste esta realidad que se llama familia defiéndela frente a tantos ataques que todos conocemos defiéndela defiéndela la familia Señor defiéndela la familia haz que nuestro espíritu ungido por tu espíritu santo se vuelva hacia ti haz que aprendamos las lecciones que desechemos nuestros orgullos y que hagamos juntos un camino que sea grato ante tus ojos amigos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre gracias por su tiempo su cariño su amistad gracias gracias gracias